Me acabo de dar cuenta que no estaba grabando Hola, bienvenidos un día más al canal, estoy un poquito triste porque ya había hecho media hora de video Bueno, no lo había empezado todo, estaba haciendo mis muladas de toda la vida Y como siempre, les tengo que venir a contar mi vida La cagué, la cagué rezo, yo estaba grabando Bueno, ya dejemos todo eso atrás, todo eso Hoy, como lo habéis visto Es que, es que, se me pega lo de Es que, en España es todo más fácil, como habéis visto en el título y en la miniatura Joder, me cago en castellano, castellano, bienvenido así pasado al Thanos Igual, al idioma que habla el Messi Como ustedes vieron en el título y en la miniatura Hoy vamos a reaccionar a una noticia subreal de otro mundo Y lo voy a poder adquirir aquí Porque no voy a hacer que la calle se tenga la grabación A una cosa de locos Como saben, en todo el tiempo, en todo el terreno, en todo lo que hay de Mesoamérica Se cuentan muchas historias y actualmente en Centroamérica somos uno de los Uno de los lugares, yo iba a decir, paí, si ya le iba a cagar, como que fuera de las Miss Universo Somos uno de los territorios donde más leyendas se cuentan Y en especial, en mi bello país Aquí, las abuelitas, los abuelitos, las tías, los tíos, los padrinos, los madrinas Y así en general, suelen contar historias y por eso es que estoy así A oscuras, dejándome los ojos por ustedes No me importa, eh ¿A qué vengo con eso? En que resulta que hay una leyenda que se llama La ley... La leyenda que se llama La leyenda del cadejo Si ustedes no han escuchado esta leyenda, probablemente es que no sean de Guatemala Porque no sé si se contará a otro país de Centroamérica O en México Sin mucho que llegamos de ahí por los chichimecas y los olmecas Pero esta leyenda trata O sea, hay gente, lo pintan así como todo satánico Pero en realidad lo que cuentan los bolos Bolo significa borracho Están hasta arriba con los tapis Que cuentan Es que hay dos perros Uno blanco, otro negro El perro blanco dicen Que cuida a las mujeres y a los niños No sé si cuando están bolos Porque no es que me he puesto a investigar Pero hay uno El más jodido, el más cabrón Que es El cadejo negro Y el cadejo negro es el que persigue a los borrachos A los bolos A los que están atar Bien a pichinga Que sería comúnmente O como es que se dice Algo así Comúnmente Este ser maligno Que se representa en un perro Persigue a los borrachos Y los va cuidando durante todo su camino A los abuelitos antes contaban que cuando venían ahí ¡Uh! ¡A los padres! ¡A los padres! Como en esos tiempos no existían los carros, las motos Ningún vehículo Cuadrupedo y pedúpedo Les tocaba volar pata Hoy sí vamos a aprender chapinismos Les tocaba caminar Chilin, chilin ahí Asustado porque No solo porque Iba a las calles ahí a oscuras Porque antes era más seguro Sino que asustaba Porque cuando llegara la mujer Los iba a recibir Como que hace el surco Con el cincho en la mano Entonces En el camino Se les iban atravesando Cosas y cosas Pero había un perro que lo seguía Y también cuenta la leyenda Que aparte de que ese perro lo cuidaba Tenías que tener cuidado Que no te lamiera la boca Porque si te lamía la boca Según mi abuelita Y derivados Te daba Una necesidad De beber alcohol Yo conozco varios Que le entran al alcohol Y no les ha chupado Chupacabras Nada El cadejo Nada Pero te pasa Ocho días Con una furia De locos Y te termina Llevando En general Te ganó el cadejo Pero esto ya no va a pasar más Esto se acabó Esto se acabó Acá En Guatemala No tenemos Superman Pero tenemos Pobladores Engasados En San Rafael Pacallados En el municipio De Cuatepec Engasados Engasados Y como me enteré Pues que un día Yo estaba ahí En la U Estudiando Lo que tenía que estudiar Como un buen Ser humano Responsable Que pagan sus derechos Y sus derechos Y sus impuestos Y vino uno Que era nuevo Que no lo había visto Y me dice Shhh Shhh Dios ¿Tú quién eres? Tonto No, son mentiras Le dije Hola que tal Mucho gusto Mi nombre es Diego Y el tuyo ¿Cuál? Me dijo Es como que fuera Un ser Mandado Por los Illuminatis Así la luz Al final del túnel Me dijo Ya te enteraste Que mataron A los Ya te enteraste Que mataron Alcadejo Y yo No Y me dijo Mira este artículo Y me enseñó Un artículo De prensa libre Que es uno De los medios Informativos De más Renombre En Guatemala Y yo dije Ah cabrón No la terminé De leer Porque solo le dije Ah Y cuando me la enseñó Yo Ah Porque es que Es que la foto Está fea Eso no se Ah se Yo cuando Oye que estaba durmiendo Y dije No me puedo dormir Sin antes Hacer un giveaway Donde yo voy a rifar Un Un llavero Dice Un lapicero Del maravilloso De miras De miras De miras Fría bastante Stitch Solo tienen que suscribirse Darle a like Comentar Yo quiero un Stitch Y se los llevo a su casa Si no les va a quedar mal Nunca Estaba dando vueltas Y no me dejaba dormir Hasta que dije Tengo que reaccionar No lo leí bien ese día Solo me hice así como La risa De que cuando te dicen algo Y aquí está La leyenda Del Cadejo Parte final Porque los vecinos De San Rafael Pacaya Del municipio de Guatepeque Ubicado en el departamento De Guate De Quetzaltenango En el país Guatemala Lo han Matado Se podría decir Que Ixcalo Ixcalo Bueno ya estamos acá En el En el ¿Cómo se llama? Para que digan Que no es mentira Que dice Prinza Libre No lo voy a mentir Tranquilos Y dice Vecinos Creen haber matado Al Cadejo Un grupo de pobladores Esto lo que viene a ser La entradilla Ah no bueno Esto lo que viene a ser El subtitular Para que Estudiamos Periodismo Un grupo de pobladores De la aldea San Rafael Pacaya Dos De Guatepeque Y Quetzaltenango Mataron Lo que parece ser Un micoleón Sin embargo Aseguran que se trata Del Cadejo Agarrate de los huevos Cadejo Porque te mataron Así que si me pongo Bolo Ya no hay quien Me cuide Es que viene la foto Ahí viene la foto Esta si la vi yo A mi me da cosa Míralo ustedes Yo No la voy a ver No la voy a ver Se la dejo Me quito Me quito Ya Escucha mi micro Ay yo no voy a ver Ay lo estoy viendo En el OBS Que soy retrasado Ya 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 Digo 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 Ya lo vieron Ya lo vieron Es que es muy cruel Es que es muy cruel La gente Todavía se pone Descaradamente Con el coso Así como que yo tuviera El Spiderman Y le enseñan al pobre Micoleón Bueno Ni Micoleón El Cadejo Yo nunca había visto Micoleón Yo solo había dicho Micoleón Por chingar Pero nunca había visto Micoleón Me siento mal Defensores de los animales Y de las leyendas Revivan al Cadejo Que si no que me cuida Dice Según los vecinos Ese animal Es el que ha matado perros Aves de corral Para que saben Que es un ave de corral Es una gallina Un pollo Ha entrado en algunas viviendas Entonces eso no tiene de malo Es como un perro callejero Pero así Ay hay otra foto Ay hay otra foto De dicha Te mira todo ahí Ahí está Ricardo Pérez Presidente del lugar Dijo que Yo soy Pérez O sea Ya los Pérez Quedamos mal Ya andamos matando Cadejos Dijo que la noche Del viernes Y de madrugada De este sábado Se unieron para atrapar O matar dicho animal Y que cambiaron forma Tamaño y color Por lo que tuvieron que matarlo Ah no Y que cambiaba de forma Tamaño y color Por lo que tuvieron que matarlo Vamos a ver ¿Cómo Que alguien me explique Un animal Que parece oso Va a cambiar de forma Y en que se va a convertir En mi prima No se va a convertir En mi prima No se va a convertir En Spiderman Tampoco En el Tony Stark Que está ahí atrás En la Bright Bomber Que está de aquel lado Y en el Ay ya se O sea que el El como se llama Era como el Jack Jack Como el Jack Jack Que se Y se convertía En otra cosa Ya Mira maldado Mister Increíble De verdad De verdad Pobre animal No me imagino Esto cambiando de tamaño De tamaño tal vez Porque era un cachorro Se convirtió en un señorón Pero ya no Ya no está más Entre nosotros Indicó que desde aquí Hace 15 días Han aparecido Perros Aves de corral Y aves de corral Muertos Y consideran Que ese animal extraño Es el responsable Marvin Morales Socorrista de Cruz Roja Guatemalteca Dijo que el animal Muerto parece Micoleón Sin embargo Hace falta que expertos En especies de animales Verifiquen A qué especie Corresponde Vamos a ver Vamos a ver Yo leyendo acá Yo leyendo acá Y no pongo esto Otra vez Mal configurado Diego Eres tonto Vamos a buscar acá Un micoleón Pero pero De verdad Yo sé buscar en Google Ay que no Que no pongo Las xx de ahí No Pero que es un ser Tan bonito No otra vez Ahí aparece arriba Qué cagada Y ahí aparece Este si está feo Ahí este lo tapo yo Es que no quiero subir mucho Este si está feo Ahí está Ahí está El micoleón Si está feo Pero mira Qué bonito Ese está bien boniquillo Mientras tanto Decenas de personas Se encuentran Alarmadas Por el hallazgo Y aseguran Que se trata Del cadete Roberto Velázquez Vecino Indicó Que ese animal Nunca lo había visto Por esa zona Y la primera vez Que lo mira Muerto Así no Así no Ahí lo podemos ver Vaya pedazo De chancleta Chicote Que tiene acá El chavo Pobrecito Pero es que Si está grande O sea No voy a ver más Ay que El biólogo José Moreira Confirmó Que el animal Es micoleón Cuyo nombre científico Es potoflavus Una especie Aborícola Que se alimenta De frutos Huevos de aves E insectos Cómo va a matar A un perro Algo que se alimenta De frutos secos Y huevos de ave Cómo Pero entiendo Que puede ser Que se meta una casa Porque se perdió Pero Igual podría entender Que se comiera Ay que sea Los huevos de las gallinas O algo así Porque Busca huevos de ave O sea Aclaró Que la especie No representa Ningún peligro Para los humanos Ni para las aves De correr Ahí está Me adelanté a los hechos Como que fuera periodista Según Moreira La Y que por ser Una especie silvestre Aquí conservarla Y los muy Hijos de la Lo mataron Al pobre miculeón Pobrecito Es que era un miculeón Engasado grandote Según Moreira Quien es Moreira Ah El biólogo La distribución actual De esta especie Incluye las tierras Bajas del pacífico De Guatemala Donde se encuentra Esta aldea En Cuatepec O sea Yo venía con la esperanza De que ya no iban a haber Más cadejos Que ya no iban a haber Esa especie Que te da en la mía La boca Y te volvías borracho Pero me vengo a enterar Que mataron A un miculeón Debemos de hacer conciencia Y decir Bueno Este animal A pesar de que Yo si me lo tomé Mucha broma Y todo eso Pero ya Viéndolo desde el punto de vista Así Hay que hacer conciencia De que no Todo lo que se ve O todo lo que se escucha Que no todo lo que se ve Y lo que se escucha Hay que hacerle caso Si te lo puedes tomar a broma Te lo puedes hacer Pero es un animal Que perdió la vida Un animal Una especie silvestre Yo sé que hay mucha desinformación Mucho y todo eso Pero es que un animal así No creo que sea la primera vez Que aparezca por ese sector El pobre animal estaba perdido Como ha pasado a veces Con jaguares Con panteras O con lo que sea Que se han perdido De su hábitat natural Y lo único que necesitan Es que lo regresen Lo que hay que hacer consiste Es ver Quien es el que estaba ahí Quien Quien es el que anda Haciendo de daño A los animales Metiéndose a las casas Porque no podemos decir Está bien una leyenda Pero como va a ser Que un micoleón Ni que fuera un camaleón Te digo un camaleón Cambie de posición De colores Ahí te lo entiendo todavía Pero un micoleón ¿Qué? Así que yo todavía Leía el Spiderman Para que me ayudara Porque me daba mucho miedo Y esa foto no la quise ver Porque pobre el animalito Así que sin más Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse A darle like A darle a la campanita Y todas esas babosadas Ya viene el FIFA Vamos a volver a hacer Un canal de viva Que sí Que sí Concito Un beso Adiós Mua 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 ¡Gracias!